1, 2, 3 ¡Sí! Ahí está, ¡talea! ¡Té! ¡Té! ¡Marcos! ¡Té! ¡Té! Marcos, patadas circulares Circulares ¡Circulares! ¡Cállame, Maki! ¡Fu! ¡Sac! ¡Fu! ¡Con cuidado, Milán! ¡Pero también pones despacio! ¡Despacio, con cuidado! ¡Fu! 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 ¡Vale, dale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Estállame, Maki! ¡Té! ¡A ver! ¡Pelea! ¡Té! ¡Circular! ¡Circular arriba! ¡Circular! ¡Té! ¡Marcos! ¡La de los 9 dioses, Marcos! ¡Té! ¡Té! ¡Esto es rápido! ¡Rápido! ¡Té! 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 ¡Bloqueo arriba! ¡Bloqueo arriba! ¡Té! ¡Laterales! ¡Té! ¡Té! ¡Circular! ¡A! ¡Vuelve el dedo para que se cae en el bolso! ¡Té! ¡Pantada circular! ¡Té! ¡Té! ¡A quebrar tabla! ¡A! ¡A! ¡Fa! 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 ¿Verdad? 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 ¿Verdad?